Podríamos entrar y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Muy buenas a todos chavales JG lo voy comentando Un nuevo capítulo De The Last of Us He oído el tiroteo pero Hacía tiempo que Que no lo grababa Porque he tenido cosas que hacer A nosotros nos va a pasar lo mismo Si nos salimos de las calles Por lo menos con el internet también Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir En el último capítulo Conocimos a Ellie Y a ver hasta dónde nos lleva Hicimos un trato con La reina de los luciérnagas A ver si no lo van a tener que ver O algo por aquí ¿A dónde vamos? Ahí arriba Eso nos llevará al túnel norte Vale Si es que subí Exactamente Hay que encontrar algo para Poner ahí Esto Solucionado Que no se quede El día atrás No creo yo que ahora salga Nadie por aquí A veces Ya que están hablando ¿Has traficado con niñas? No Es la primera Vale Es por aquí Entonces ¿Qué hay entre Marlene y tú? No lo sé Somos amigas Supongo Amigas ¿Eh? Eres amiga De la líder De los luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando De mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga Nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho Mucho tiempo Así que en vez de quedarte En el colegio Decidiste huir Y unirte a los luciérnagas ¿No? Mira No voy a decirte Por qué estás traficando conmigo Si es eso A lo que quieres llegar ¿Quieres saber Qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda Lo que hagas Vale Genial Bien Creo que estamos ya Creo que estamos yendo Perdón A la habitación de Joel Así es Hecho Vale A ver qué pasa ¿Qué haces? Pasar el rato No se quita miro mochila ¿Entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás Tienes roto el reloj Desde hace tiempo ¿verdad? Es increíble como se ve este juego Hablas en sueños Odio las pesadillas Sí, yo ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro está No puede ser peor fuera ¿Verdad? ¿Por qué te buscan Los luciérnagas? Hola Siento el retraso Está plagado de soldados ¿Y Marlene? ¿Se recuperará? He visto el material Hay mucho ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos Venga, vamos a llevar A Ellie A donde sea que tengamos Que llevarla ¿No te es raro Que nos hayan encargado Hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene No éramos su opción favorita Ni la segunda tampoco Pues la que ha tocado Ha perdido muchos hombres Si no hay otra cosa Tan solo esperemos Que haya alguien vivo Para pagarnos ¿Alguien habrá? Joder, qué secreto todo Vamos Hay que encender el motor Que menudo motor Por cierto Venga, un tirón más Ahí está ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas Que vinieron aquí Desde otra ciudad La chica es importante ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija De algún alto cargo? Sí, algo así ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo Con el plan Deberíamos entregarte En unas horas Ellie En cuanto salgamos Necesito que nos siga Así que no te sepas Bueno, me parece bien Que empieza aquí la acción Todos los pasadizos Que tienen Un momento Hay una patrulla Más adelante Vale Ya pasó Subid Vamos Ve con cuidado Esta lluvia No nos va a ayudar Me cago en Estoy en el exterior De verdad Vale pues Vamos a intentar salir Sin armar mucho a Leo Tiene que ser por aquí Por aquí A tomar por culo No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanealos Yo aviso Manos en la cabeza Aquí Ramírez En el sector 12 Solicito recogida Para tres transeúntes Entendido Mira a otro lado Podemos pagar Cállate Te supo irás Por esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos Perdón Perdón León Abajo Joder Pensaba que solo íbamos A inmovilizarlos Aquí está Mira Positivo Dios santo Marlene Marlene ¿Por qué demonios Vamos a sacar A una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate Rápido Mira de esto Me da igual Cómo te infectaras Tiene tres semanas No Todo el mundo Se transforma En dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo traigo No es momento de discutir ahora ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Joder Tengo dos uniformados muertos Seguidme Parece que nos están buscando Bastante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vieron! ¡A mí me han visto por lo menos! ¡Me cago! ¡Cuidado con las luces! ¡Pero se llama punta a una! ¡Lleva otra! ¡Pero qué mierda! ¡Me sigue siguiendo la luz! ¡Mira! ¡Otra vez! Esto es muy raro ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Lo habrán pasado! ¡Hay que mirar las trincheras! ¡Quedaos atrás! No veo nada ahí abajo ¿Seguro que vinieron por ahí? ¡Joder! ¡Sí que van muy! ¡Y ahora aquí otros! ¡Me cago en...! ¡Uno me...! ¡No! ¡Joder con los putos cascos! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡No muere o qué! ¡Estoy gastando en muchísima munición! ¡Como me ha dado falta después verás! ¡A ver por aquí que... ¡Hostia! ¡Cabronazo! ¡Pero si le doy la cabeza, tío! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Qué mala puntería! ¡Vamos! ¡Cuántos tiros le da a la cabeza! ¡No tengo munición! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Que no tenga munición! ¡Joder! 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 Yo creo que lo mejor va a ser que dejarme matar A ver si aparezco con la munición Porque la acabo de cagar de una manera increíble Increíble lo que acabo de hacer Vale, vale Ya tengo toda la munición Lo que voy a intentar ahora es que no me vean las luces Voy a intentar no liarla Porque la he liado Muchísimo Vale, que no nos vean Cuidado, cuidado No me fui ni un pelo de ese Voy a seguir por aquí ¿Te haces algo? Me va a ver, me va a ver Me va a ver Uff Vale, vale Así es como había que hacerlo, claro Me he precipitado yo mucho Los oigo ahí delante Dicen que mataron a dos de los muertos Ahí hay uno Mierda, abajo Ya nos ha visto, ¿en serio? No me jodas, vamos Ahí hay otro Ahora, coño Así, sí Antes la he liado mucho Vamos Vámonos, vámonos Contra menos Estemos con esta gente Mejor Aquí Yo creo que no hay nada Así que vámonos No me quedéis aquí Hay unos cuantos Creo yo Pues venga Vamos a intentar que No nos vean Voy a intentar lanzarles algo Hacia donde se lo lanzo, claro Quietos Mierda Vale, por lo menos uno menos No sé qué tal saldrá esta jugada Porque me estoy arriesgando muchísimo Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí ¿Puedo salir corriendo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero corre! ¡Joder! Menuda manera De liarla otra vez, vamos Y las chicas Ahí Vale La he liado otra vez muchísimo No sé si puedo hacer No tengo ni para hacer un botiquín Pero es que había tantos que No sabía qué hacer Voy jodido de vida Sí, tiene buena pinta No te alejes Tendrá buena pinta para ti Menos ya no nos llueve Yo parezco un colador, vamos Creo que podemos colarnos por aquí Ahora es como Como los Simpsons Te bebes un Un zumo Y lo sacas por todos lados ¿Por dónde tengo que ir? Ah, mira, aquí Mierda, mierda Hay más soldados ¿Más? El objetivo sigue suelto Parar la persecución E informar al sector Creo que no nos ven ¿Entendido? A vuestros vehículos Permanecer de las sombras Vamos a intentar Que no nos vean Porque Joder, como lo estoy viendo Vale Voy a ver qué hay por aquí Y luego tiraré por el otro lado ¿Estamos a salvo? No Siguen por aquí No hay nada Esto Ahora falta más adelante Claro, jefe Y a ver aquí Vale, dos balas Y no sé si le podré hacer No, creo que no se puede hacer todavía Un botiquín Así que vamos a seguir adelante A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli No te voy a esperar Vamos Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos Buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Me entiendo Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento Al amanecer Esperemos Bueno, pues una vez Despistado a A la guardia que estaba ahí fuera A las patrullas De liarla Como la he liado Que de verdad que Ha sido increíble No sé ni cómo me he librado Os voy a dejar aquí Espero que os guste la serie Este juegazo Y nos vemos en el siguiente Disfrutad Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!